hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo he creado algunos niveles de super mario maker usando todos los amigos que tengo y voy a jugarlos como no cabían todos los amigos en un solo nivel he creado un mundo con cuatro niveles estamos empezando con los amigos de la primera oleada que salió en noviembre de 2014 y son los 12 primeros amigos ya hemos jugado con mario y con pitch y ahora continuamos con josie seguimos con donkey kong ahora vamos con link ahora nos hemos convertido en fox y ahora somos amos la entrenadora de wifi ahora nos convertimos en pikachu kirby por último mars bueno ya hemos jugado con la primera oleada de amiibo y en el mismo nivel he incluido las figuras amigo de la segunda oleada que salió en diciembre de 2014 los primeros que encontramos son celda y didikon ahora vamos con luigi y y y y y y y y Ahora nos convertimos en Pit Y acabamos el primer nivel con Captain Falco Bueno, vamos ahora con el segundo nivel En este nivel vamos a ver la oleada de Enero de 2015 Con Estela y Destello Ahora nos convertimos en Bowser Continuamos convirtiéndonos en Lucario Ahora somos Toon Link Shake También se convierte en Zelda Y escapamos de los enemigos para convertirnos en Ike En este nivel también nos encontramos con la siguiente oleada La de Febrero de 2015 Los Amiibos de la cuarta oleada son Zulk Sonic Megaman El Rey de Dede Y Meta Knight Esta parte del nivel se la vamos a dedicar a los Amiibos de la Super Mario Collection Que son iguales a los de Super Smash Bros. Collection Excepto Toad Son exactamente igual Hasta hacen el mismo gesto Tenemos a Bowser Josie Continuamos con Peach Luigi Luigi Mario Mario Y por último de esta oleada tenemos a Toad Continuamos avanzando Estamos ya en la recta final de este nivel Y ahora vamos con la oleada de Amiibos de Abril de 2015 Taran Bueno aquí vemos que si recibimos algún daño volveremos a hacer Mario Continuamos con Lucina Wario Charizard Y con Pac-Man vamos a acabar el nivel Y ya está Ya hemos completado el segundo nivel Vamos ahora con el tercer nivel Es un nivel más corto pero es más complicado también En este nivel vamos a ver los Amiibos de Grelinja y Jigglypuff De la Super Smash Bros. Collection También vamos a ver los tres Amiibos de Splatoon Empezamos con el Inclin Calamar Como curiosidad vemos que el Inclin Chico y la Inclin Chica Bajo el agua tienen apariencia de calamar Pero en el siguiente nivel vamos a ver la apariencia que tienen en un nivel de tierra Y con la Inclin Chica acabamos este nivel Vamos ahora con el cuarto y último nivel Vamos ahora con el cuarto y último nivel Aparecen en el nivel de tierra con su apariencia normal Al contrario que en el nivel de agua como hemos visto en el anterior nivel Vamos ahora a ver los Amiibos de la oleada de junio de 2015 Que son Palutena y Pinsombrío como ya hemos visto Samusero Y por último Ganondorf Ahora en esta zona vamos a ir con los tres Yossi de lana El Yossi de lana verde El Yossi de lana rosa Y por último el Yossi de lana azul La oleada de julio de 2015 está compuesta por Doctor Mario Boussi Y Olimar Continuamos con la oleada de septiembre de 2015 En esta oleada solo veremos a Mr. Game & Watch Rob Y el Duo Duck Hunt Porque los Minos son compatibles con este juego Ahora vemos que tras la puerta estaba el Mario de colores clásico Y para volver al escenario tenemos que romper el suelo Ahora jugaremos con los Skylander Amiibo de Bowser y Donkey Kong Y para acabar el nivel tenemos los Amiibos que acaban de salir Mewtwo Y el Mario colores modernos Y eso es todo Si alguien tiene el juego, crea algún nivel y quiere que yo lo juegue Me puede enviar la clave en los comentarios por Twitter o Facebook Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!